Queridos diputados, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en un día histórico como hoy, en el cual... No, me callo para no interrumpir su conversación, diputados y diputadas. Me avisan. Juan Carlos. Queridas diputadas, queridos diputados de la República Bolivariana de Venezuela, gracias por prestarme atención, son ustedes muy generosos. En un día como hoy, histórico, puesto que reivindicamos la figura de uno de los próceres de nuestra independencia americana, agradecemos, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudadana secretaria, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 28 de mayo de 2024. Sesión ordinaria número 24, acta número 28. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de secretaría del quórum reglamentario, abrió la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, de la secretaria María Alejandra Hernández, del subsecretario José Omar Molina, y de las diputadas y de los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del acta de la sesión ordinaria del martes 21 de mayo de 2024. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. A continuación, el presidente pidió de la secretaria la lectura de la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales, solicitando permisos para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Segundo, comunicación suscrita por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, mediante la cual informó que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, solicita la autorización de la Asamblea Nacional para nombrar a la ciudadana Laura Evangelia Suárez como embajadora extraordinaria y plenitaria en la República del Congo, concurrente en la República Democrática del Congo y en la República Centroafricana, y como embajadora representante permanente en la Organización Africana de Productores de Petróleo. Luego de concluido los asuntos con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Blanca Ecao y a los diputados Juan Romero y Ricardo Ríos. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leído y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Poder Popular. El presidente solicitó de la secretaria la lectura de artículo por artículo, título, capítulo, epígrafe, acápites, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales del antes mencionado proyecto de ley para la consideración de las diputadas y de los diputados. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. El presidente declaró sancionada la ley orgánica de reforma de la ley orgánica del Poder Popular y la remitió al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Segundo, proyecto de acuerdo para conmemorar el Día del Adulto Mayor en la República Bolivariana de Venezuela. La diputada Aida León presentó el proyecto de acuerdo y el diputado Alfonso Campos ejerció el derecho de palabra. El presidente sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado por el subsecretario, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante la cual remite informe favorable referente a la optimista Petro Piar S.A. relacionado a la solicitud de prórroga del ejercicio de la actividad primaria por 15 años efectuada por la presentada empresa mixta para el periodo 233-248, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y solicita la urgencia reglamentaria incluida en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, incorpore el punto en el proyecto de orden del día. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Julio García Serpa por el Estado Táchira, mediante la cual solicita la separación temporal del cargo para asumir la designación como ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, de conformidad a lo consagrado en el artículo 187, numeral 20, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor en aprobar la separación temporal del cargo por parte del diputado Julio García Serpa para que asuma la designación como ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por mayoría calificada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. La Junta Directiva propone la designación de la diputada Carolina García Carreño para que represente a la Asamblea Nacional ante el Comité de Coordinación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre la base de la asistencia técnica y cooperación en el ámbito legislativo. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la designación de la diputada Carolina Carreño, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Queda designada en la responsabilidad señalada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo de la cuenta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, ciudadana secretaria, sí doce darle... Perdón. Vamos a abrir espacio para derechos de palabra. No sin antes felicitar a una joven diputada que hoy está de cumpleaños, a la diputada Tania Díaz. ¡Gracias! Victoria, Victoria, que esta sesión es casi solemne. Vamos a dar en el derecho de palabra en los puntos de información, puntos... ¿Opiniones de los diputados y las diputadas, al diputado Roy Daza? Gracias, presidente. Este punto de información... Lo solicito para hacer una denuncia, para hacer una denuncia ante una nueva agresión, para hacer una denuncia ante una actitud hostil de parte de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano y de sus aliados, en algo que llaman el grupo de los siete. Que reúne a Estados Unidos, a Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Japón. Que cada cierto tiempo se reúnen... Y no precisamente para hablar de los problemas de la humanidad, del cambio climático, de los problemas de la desigualdad social, sino para ver cómo atropellan y cómo agreden a los pueblos del mundo, y particularmente aquellos países, aquellos pueblos como el venezolano, que se ha levantado orgullosamente a defender su soberanía y a defender su independencia. En la última cumbre, 13, 14, hasta el día 15, hasta el... estuvieron reunidos en una ciudad italiana, estos representantes de los países que acabo de nombrar, más uno de la Unión Europea, para emitir una declaración. Una declaración en la que intentan cuestionar el proceso electoral venezolano y nuestro sistema electoral. Esta declaración, esta declaración además pone en cuestionamiento el derecho legítimo de nuestro país y de nuestro Consejo Nacional Electoral de dejar sin efecto la invitación de la Unión Europea, de la misión electoral de la Unión Europea. Esta Cámara ya se pronunció en relación al rechazo, a lo que significa el agravio, que en el momento preciso en que nosotros estamos discutiendo, dialogando, que vino una delegación aquí técnica de la Unión Europea en función de que viniese una misión electoral, le dan, como se dice en Venezuela, una patada a la mesa y dinamitan cualquier tipo de negociación y cualquier tipo de diálogo. Además, pretenden darnos clases a nosotros de cómo se hace democracia. Además, pretenden darnos clases a nosotros de cómo se hacen unas elecciones limpias, transparentes, perfectamente auditables. Pues, miren, la denuncia que nosotros venimos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está la Cámara? Señores imperialistas, sepa y entienda, este es el mejor proceso electoral del mundo, el mejor sistema electoral del mundo y nosotros somos un país libre e independiente. Váyanse con su declaración para lo que ustedes quieran. Muchas gracias, diputado. Dejo con derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina. Buenos días, estimados diputados, junta directiva. Bueno, hoy es un día de muy buenas noticias en lo que corresponde. Queremos informarle a nuestro pueblo, a ese pueblo venezolano que han tratado de colocarlo de rodillas, como bien dijo el diputado que me antecedió. Nuevamente, recibe excelentes, excelentes noticias de parte de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros cuando decidió el 11 de junio crear la gran misión Vuelta a la Patria, pero además fue complementada, señor presidente, por un personaje que realmente en el tiempo que estuvo como diplomático en Ecuador hizo posible una atención especial humanitaria para nuestros migrantes en el exterior. Nos sentimos altamente satisfechos por la decisión de haber creado el presidente de la República, el Viceministerio de Atención Integral para la Migración, a ser atendida por Pedro Sazones, quien además en este momento cumple con la dignísima tarea de dirigir el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Huar. ¿Por qué es sumamente importante? Porque él es un referente de cómo deben ser atendidos nuestros migrantes en el exterior. No son los venezolanos en el exterior, son los migrantes inducidos, engañados, como han sido tratados por la oposición violenta y por ello tenemos que exaltar que el trabajo que va a hacer el compañero Sazones de alguna manera recoge, señor presidente, porque es necesario darle a conocer a nuestro pueblo que esta asamblea, esta asamblea patriótica, esta asamblea realmente apegada a nuestra Constitución creó en el año 2021 una misión por usted mismo, señor presidente, aprobada por casi unanimidad, la Comisión Especial para Atender a los Migrantes, para estudiar e investigar los crímenes contra los migrantes venezolanos en el exterior, promovido por esa derecha violenta y todos aquellos aspectos que nosotros como Comisión se formularon y se recomendaron, el Ejecutivo Nacional lo ha venido poniendo en práctica mucho antes, solamente un hecho extraordinario que hay que recordar, el plan Vuelta a la Patria que fue una decisión única, histórica en el mundo, única, histórica en el mundo, lo tenemos que decir, para auxiliar a los venezolanos que en el exterior se fueron por su voluntad y decidieron regresar, le pedían a nuestras embajadas, a nuestros consulados que los ayudaran a regresar y el presidente de la República a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo hizo de Tripas Corazón para lograr activar planes de vuelos aéreos para rescatar a nuestros migrantes venezolanos. Es muy importante esto, señor presidente, al pueblo venezolano, diputados y diputadas, porque la doctrina de migración de los migrantes y los refugiados, entre comillas, establece, sobre todo la propaganda que nos han hecho que huyen de la dictadura, resulta que el principio de no devolución establece que los migrantes o los refugiados no se pueden regresar si no hay voluntad. Por lo tanto, cuando ellos pedían, prácticamente, clamaban en todas nuestras embajadas y consulados en el mundo que querían regresar a Venezuela, estaban diciendo en cada una de esas solicitudes que no hay dictadura en Venezuela, que tenemos un régimen democrático que efectivamente se protege al pueblo venezolano en toda y su más amplia gama de derechos. Eso es importantísimo, señor presidente, y señalar que además esa comisión, esa misión Vuelta a la Patria tiene cuatro vértices, es importante decirlo, una asistencia jurídica e integridad e identidad garantizada, atender a nuestros niños que han sido abandonados porque sus padres han sido vejados en el exterior, hacer una atención integral en materia de educación, cultura y deporte, quiero decir que Pedro Cezones fue un ejemplo, lo digo como diplomática, ha sido uno de los mejores trabajos porque a los migrantes venezolanos le abrían las puertas de la embajada para atender a los niños, para que aprovecharan de recrearse, sentirse un lugar seguro, un lugar en paz, también para atender el tercer vértice, la protección socioeconómica integral para el regreso y un plan comunicacional y logístico para los que regresan y regresan con certeza y seguridad. Este es un pequeño ejemplo, si se quiere, de lo extraordinario que es el gobierno que tenemos al frente con Nicolás Maduro Moro, no importa, no importa porque han logrado a pesar del bloqueo y a pesar de los criminales que se robaron nuestros recursos en el interno, sabe organizar, sabe administrar los recursos que existen para garantizar a nuestro pueblo en Venezuela y en el exterior que tenemos patria, una patria digna, la patria de Bolívar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Deja la derecha a la palabra el diputado José Manuel Musqueza. Diputado, se cambió de curul. Presidente, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Y hoy, colega parlamentario, ya no presidente, está sucediendo eso. Y podemos recordar hoy la batalla admirable que el pasado día 15 de junio se cumplieron 211 años del decreto firmado en la ciudad de Trujillo por nuestro libertador Simón Bolívar. Que está más vigente que nunca en estos momentos porque hoy Venezuela tiene que debatirse entre si queremos ser Monteverde o Bolívar. Ya ustedes saben quiénes representarían a Monteverde. Y bueno, presidente, a mí no me toca otra que estar del lado de Simón Bolívar, de estar del lado de la patria, de estar del lado del pueblo venezolano y como padre y como cabeza de familia sé los embates que hemos sufrido en los últimos años y sé lo que le puede pasar a este país si cae en manos de los Monteverde. Y hoy es momento de decirle al pueblo venezolano como lo dijo ayer nuestro presidente Nicolás Maduro desde el portón tresdecidor que es el momento de defender a los trabajadores, de defender a las mujeres, de defender a la clase obrera y no queda otra como una persona que quiere a su país estar del lado correcto de la historia presidente y por eso yo hoy estoy acá en esta bancada de la patria donde me han recibido con mucho cariño y afecto para luchar por la recuperación de nuestro país y estoy convencido que este 28 de julio votando por el presidente Nicolás Maduro votando por el plan de la patria votando por el plan bolivariano nosotros vamos a salir adelante en la recuperación de Venezuela entonces presidente eso es lo que hago de este lado eso es lo que hago acá sentado con la patria con Venezuela y por algo que me llama mucho la atención sobre todo de la región que yo soy cuando veo que nos quieren eliminar la estrella que nos representa y entonces me hago llamar si es que nos van a agarrar y nos van a quitar y nos van a entregar como decía en un documento por ahí que nos iban a entregar a la colonia británica entonces presidente aquí está un soldado más de la patria listo para luchar por la reelección de nuestro presidente Nicolás Maduro para que sea reelecto el 28 de julio y el plan bolivariano siga adelante los próximos seis años muchísimas gracias ciudadano presidente colegas parlamentarios pues bienvenido querido diputado y agradecido por su valentía por su dignidad por la fuerza de sus convicciones y por su certeza que tenemos todos en la victoria la victoria que signará una nueva era de estabilidad de prosperidad será una victoria contra la violencia será una victoria contra los entreguistas contra los que quieren privatizar todo y entregárselo a los hijos de su madre gringo no lo vamos a permitir voto a voto los vamos a derrotar y lo que se avizora es un periodo de paz de prosperidad de concordia y de unidad de las venezolanas y de los venezolanos como demuestra en sus palabras el diputado José Manuel Musquese será esa su curul y cada vez que le dé la palabra no volteré a hacer ya sino que volteré a hacer ya diputado bien nadie más anotaron derecho a palabra se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor sirvese de dar lectura al proyecto se conceden los honores del panteón nacional a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla de conformidad a lo consagrado en el artículo 187 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela segundo debate sobre el ilegal despojo de la empresa CIGGO por parte del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la república bolivariana de Venezuela de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional tercero considerar el informe presentado por la comisión permanente de energía y petróleo relacionado a la solicitud de prórroga de la empresa mixta Petro Piar de acuerdo a lo consagrado en el artículo 150 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 33 y 34 numeral 1 de la ley orgánica de hidrocarburos cuarto autorizar el nombramiento de la ciudadana Moravia Peralta Hernández como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república de Kenia concurrente ante la república federal de Somalia república unida de Tanzania y embajadora representante permanente ante el programa de las naciones unidas para el medio ambiente el programa de naciones unidas para los asentamientos humanos con sede en Nairobi Kenia y la comunidad África Oriental con sede en Arucha Tanzania de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela quinto autorizar el nombramiento de la ciudadana Laura Evangelia Suárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república del Congo concurrente ante la república democrática del Congo y la república centroafricana así como embajadora representante permanente ante la organización africana de productores de petróleo con sede en Brasaville república del Congo de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo en la propuesta del orden del día ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado si no se manifestaron con la sal de costumbre queda aprobado un segundo por favor bien en consideración ah perdón primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del panteón nacional a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla de conformidad a lo consagrado en el artículo 187 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo ciudadano presidente son nuestros invitados especiales en este momento de reivindicación histórica de la memoria el ejemplo y el crisol libertario de Cristóbal Mendoza el mayor Gerardo Alfredo Márquez gobernador del estado Trujillo bienvenido Carlos Perán alcalde del municipio de Trujillo bienvenido Carlos Iglesias presidente del canseño legislativo del estado de Trujillo el profesor José Ubaldo García que es historiador y comisionado de alto nivel regional para el traslado de los restos de la gente doctor Cristóbal Mendoza también nos acompaña el historiador del estado de Trujillo licenciado Jonathan Briceño bienvenido el secretario del gobernador del estado Trujillo licenciado Freddy Moreno el director general del cuerpo de policía del estado Trujillo mayor Jelfri Adames el productor Alejandro José Torres ganador de la tasa de oro del tercer encuentro internacional del café bienvenido el mayor María Almazán directora general de finanzas el alcalde del municipio Pampán Manuel Fernando Peña bienvenido el alcalde del municipio Escuke el y segundo Abreu Durán bienvenido alcalde la alcaldesa del municipio Rafael Rangel Sonia Coromoto Silva Pineda bienvenida alcaldesa y el profesor Edgar Barreto presidente de la fundación Cristóbal Mendoza del estado Trujillo bienvenido profesor están con nosotros también movimientos sociales populares culturales e históricos del estado Trujillo y los representa Ana Lucía Valera Josefina Pernía Ángel Duque Adrián Matos Bexibet Santos Alberto Castellano Andy Márquez Julio Godoy Luis Terán Estefany Prieto Valentina Delgado y Doris Niño bienvenidas todos y todos voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo al diputado Michel Duque solicita la tribuna de oradores se le concede bueno ante todo pues muy buenas tardes la junta directiva compañero presidente diputado Jorge Rodríguez segunda vicepresidenta compañera y colega América Pérez demás colegas diputados y diputadas de esta honorable asamblea nacional hoy tengo el orgullo en este día histórico de presentar ante ustedes y ante el país el acuerdo del traslado de los restos simbólicos de un hombre que nos llena todos los trujillanos y trujillanas de orgullo como son los del doctor Cristóbal Mendoza al panteón nacional al altar de la patria donde reposan los héroes y heroínas de nuestra independencia antes de seguir me permito señor presidente diputado Jorge Rodríguez leer el prólogo de un libro escrito por la comisión de alto nivel para el traslado de los restos simbólicos del doctor Cristóbal Mendoza al panteón nacional comisión designada por nuestro camarada amigo y hermano gobernador Gerardo Márquez que se hizo ímpetu para que nosotros hoy los trujillanos tuviéramos este orgullo de llevar a Cristóbal Mendoza a donde merece estar prólogo nuestra luminosa historia ha contado en su devenir con hombres y mujeres que han levantado las banderas de la dignidad y la libertad como premisas fundamentales de sus vidas y obras hombres y mujeres que se han entregado en cuerpo y alma espíritu y conciencia a las causas más nobles de la patria muchos de estos ilustres venezolanos han recibido el mejor reconocimiento que se les puede profesar convertirse en símbolos inexorables del amplio constructo que sostiene los robustos valores de la venezolanidad no obstante muchos otros aún permanecen bajo el velo ocultamiento impuesto por cierta corriente historiográfica en la que prevalece lo que Mario Briseño Iragorri denominó la liturgia de las efemérides para referir con ello al enfoque historicista orientado por la intención meramente celebratoria de las grandes epopeyas bélicas lo que impide en muchos casos mostrar las grandes obras de los héroes civiles de la república uno de esos casos sin duda alguna es el tímido reconocimiento que ha recibido la obra la vida y obra del trujillano Cristóbal Mendoza como uno de los pilares en la lucha por la independencia y la materialización de los ideales republicanos ciertamente ya es mucho decir que fue Mendoza el primer presidente de Venezuela una alta responsabilidad que ha dado cuenta sus aportes fundacionales en nuestro devenir histórico pero la obra de Cristóbal Mendoza fue mucho más prominente y determinante durante la gesta independentista estamos ante un hombre que cumplió a cabalidad múltiples responsabilidades impuestas por la vehemencia de la circunstancia de aquellos años gloriosos los documentos demuestran que Mendoza fue uno de los hombres más cercanos y leales a nuestro libertador Simón Bolívar en quien depositó su confianza para cumplir importantes tareas a favor del movimiento patriota no en Valde Bolívar llegó a considerarlo como el hombre de las mayores virtudes para organizar la naciente república las armas de Cristóbal Mendoza no fueron los fusiles y las balas sino su pluma y sus dotes en la construcción de una república a través de los valores de la civilidad también lo fueron sus dotes con actos juristas y funcionarios públicos para darle cuerpo moral administrativo y político a la patria en sus primeros pasos ante todos estos virtudes ante todas estas cualidades que decía como dice el prólogo nuestro libertador Simón Bolívar el hombre con más cualidades para organizar la patria naciente ante todo esto que engalana la vida y obra de este trujillano solicito el permiso diputado Jorge Rodríguez para leer el acuerdo que autoriza el traslado del doctor Cristóbal Mendoza al Panteón Nacional adelante diputado asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo mediante el cual se concede los honores del Panteón Nacional a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla que José Cristóbal Hurtado Mendoza y Montilla político y abogado destacado nació en Trujillo el 23 de junio de 1772 fue el primer presidente de Venezuela tras la declaración de la independencia del imperio español presidiendo el triunvirato del poder ejecutivo establecido por el congreso de 1811 acompañado de Juan Escalona y Baltazar Padrón quienes el 5 de julio del mismo año fueron partícipes del congreso constituyente que declaró la independencia de Venezuela que posterior a la caída de la primera república José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla se refugia en Nueva Granada y al tener el conocimiento de los planes de Simón Bolívar para la independencia de Venezuela se une al proyecto independentista en 1813 siendo nombrado por el libertador como gobernador político de Mérida ciudad afecta a la causa republicana que es eso que José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla tuvo el honor de proponer formalmente ante el cabildo abierto celebrado en Caracas el 14 de octubre de 1813 el otorgamiento del título de libertador a Simón Bolívar y posteriormente en la asamblea popular de Caracas el 2 de enero de 1814 propuso la ratificación de mando supremo al ejército libertador acuerda primero conceder los honores del panteón nacional en virtud de lo consagrado en el artículo 187 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela al héroe independentista José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla segundo remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y al ciudadano Remigio Ceballos y Chazo ministro del poder popular para las relaciones interiores justicia y paz tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 18 días del mes de junio del 2024 año 214 de la independencia y 165 de la federación y 25 de la revolución bolivariana así pues presento el acuerdo ante el compañero presidente Jorge Rodríguez acuerdo que hoy al pueblo de Trujillo nos llena de orgullo y de mucha fuerza y de lealtad a la revolución y a los sueños libertarios muchísimas gracias voy a dejar en el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa solicita solicitar a la tribunal oradora se le concede modelo de virtud y bondad útil modelo de virtud y bondad útil de la tribunal oradora y 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 de la tribunal oradora quien resultó ser de sus mejores amigos poco conocido por la historia cuando nosotros recordamos a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla siempre pensamos que lo único que fue fue el primer presidente de Venezuela y no es cierto nos viene a la cabeza que nació en 1772 un 23 de junio el día en que nosotros los abogados celebramos nuestro día próximamente la semana que viene en honor a él y que murió en 1829 con 57 años de edad pero hay muchas más cosas que podemos decir de Cristóbal Mendoza es probable que no sepamos cómo llegó ese rayo de luz cuando fue nombrado presidente de Venezuela en 1811 que vino a ser ese puente ese enlace esa transición ese encuentro o ese desencuentro entre la monarquía y lo que queríamos los venezolanos para esa época que era la república por eso es que es el primer presidente hoy le rendimos este justo homenaje a Cristóbal Mendoza pero yo quiero reivindicar también no solo a Mendoza porque él fue presidente de un triunvirato pero ahí queda Juan de Escalona y Baltazar y Baltazar que es quienes lo acompañan en en esta gesta de él encabezar el triunvirato cuando esto ocurre en Venezuela era novedosa la situación y él tuvo la la valentía de asumir esa transición de lo que era una monarquía a lo que era la república era una erupción como decía de un rayo caído del cielo para ser el primero de la lista larga de venezolanos que han ocupado un cargo tan deseado como el de presidente de la república y es el cargo más emblemático que hemos tenido a toda la historia tal vez Mendoza quizás hubiera preferido ser recordado como lo era como ese puente de enlace como ese poeta como ese reformador como ese poeta legislador como quizás ese estadista estudiante de la vida de Atenas su presidencia se pareció muy poco a lo que desde 1814 pasaron a ser las primeras magistraturas venezolanas fue la suya una transición del modelo monárquico a un modelo parlamentario a un modelo presidencial fue electo cuando todavía técnicamente éramos una monarquía y no nos habíamos terminado de espojar de ese traje hoy le rendimos ese justo homenaje en deuda en deuda que más adelante explicaré que lo que estamos es pagándole una deuda a Trujillo a Venezuela y a América con lo que significa Cristóbal Mendoza para Venezuela un héroe olvidado un héroe que estaba guardado en la historia de Venezuela Mendoza fue un jurista celebrado un hombre de ideas un funcionario probo un propagandista de la república un hombre de estado un importante historiador y a eso dedicó la mayor parte de su vida por eso con la frase que empecé la frase de Bolívar Bolívar lo definía como modelo como un modelo de virtud y una bondad útil como bien se hizo al momento de 1811 cuando inaugura su presidencia como presidente en 1810 Mendoza organizó en la provincia llanera una junta de gobierno y lanzó junto a los patriotas barineses la proclama paz y tranquilidad son nuestros deseos morir o ser libres es nuestra divisa Cristóbal Mendoza o José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla es recordado por promover la recopilación de documentos sobre el libertador con quien mantuvo estrechos lazos de amistad por defender y divulgar el ideario bolivariano en 1826 inició la edición de la primera gran obra histórica para el estudio de Simón Bolívar titulada colección de documentos relativos a la vida republicana del libertador de Colombia del Perú Simón Bolívar pero para orgullo de Venezuela y de América además fue quien propuso al cabildo abierto celebrado en Caracas en 1813 donde solicita que se le confiera a Simón Bolívar el título de libertador su admiración hacia el padre y la patria fue creciendo con la convivencia entre ambos como suele ocurrir en todo lo referido a la épica bolivariana Bolívar le escribió a Cristóbal Mendoza desde Cúcuta en el año de 1813 y en víspera de entrar en Venezuela a una frase que se ha repetido y una otra vez le dice Bolívar a Mendoza venga usted sin demora venga que la patria lo necesita yo iré adelante conquistando y usted me seguirá organizando usted es el hombre de la emancipación y yo el de la conquista y en los últimos días de su existencia de Mendoza le escribe una carta al libertador Mendoza al libertador la gravedad del mal que padezco me ha familiarizado de tal modo con la idea de que voy a morir que no puedo concluir esta carta sin expresar a usted el temor de ser la última y hacerle mi súplica por la inmensa y desgracia familia que dejo por el mal de la muerte su único patrimonio es el recuerdo de los débiles servicios que he hecho a la república de la amistad con que usted me ha favorecido me decía a la entrada de esta de esta sesión el historiador Ubaldo García que además también es el creador del observador caraqueño aquí presente me orientaba en los jardines en compañía del señor gobernador haber hecho el observador caraqueño para quienes son periodistas y a quienes les gusta la misma tiene que ser un gran recuerdo y tiene que ser de exaltación el decreto este acuerdo que hacemos hoy para que sea un decreto del presidente de la república ya tiene un antecedente en Guzmán Blanco el 11 de febrero de 1876 y se perdió se perdió en esa época 150 años si sirvieron en vano para que no pudiéramos elevar los restos de Cristóbal Mendoza al panteón pero esta asamblea nacional entiendo que por unanimidad eleva hoy y propone al ejecutivo nacional que se lleve en los restos de Cristóbal Mendoza a el panteón nacional esta vez si cumplimos y cumplimos en mejores tiempos que Guzmán Blanco en donde con Trujillo el Estado Venezuela y América hacemos justo honor a Cristóbal Mendoza es todo señor presidente muchas gracias diputado yo quisiera dejar en el derecho de palabra como invitado especial de este hemiciclo pero también hombre de la casa al ciudadano gobernador del Estado Trujillo mayor general mayor Gerardo Alfredo Márquez quien ha tenido esfuerzos denodados para lograr esta reivindicación que solicitara el presidente Nicolás Maduro Moros en su visita reciente al Estado de la ciudadano de la ciudadano bueno buenas tardes doctor Jorge Rodríguez presidente de esta honorable asamblea nacional buenas tardes diputada América Pérez segunda vicepresidenta a la junta directiva secretaria subsecretario quiero saludar a mis ex colegas diputadas y diputados de esta honorable asamblea nacional quiero saludar al pueblo de Trujillo que hoy nos acompaña al pueblo de Venezuela a los medios de comunicación social hace más de un año se me acercó el profesor Ubaldo García para hablarme sobre esta noble causa de el traslado de los restos simbólicos de Cristóbal Mendoza al Panteón Nacional en ese momento designamos una comisión de alto nivel en el Estado que buscaba las razones y los argumentos históricos de por qué Cristóbal Mendoza debería estar en el Panteón Nacional que el gobierno que represento en Trujillo editó como este libro que trajimos hoy con mucho cariño para todas ustedes para todas y para todos ustedes queridos diputados diputadas luego luego de muchas reuniones de trabajo que no es un esfuerzo solo del gobierno del Estado Trujillo es un esfuerzo de muchos hombres y mujeres historiadores que durante muchos años tuvieron que ver con esta causa y luego en una reunión con nuestro querido diputado enlace territorial en el Estado Trujillo el diputado Pedro Carreño una reunión en el salón elíptico de la gobernación del Estado decidimos empeñar y hacer y andar nuestro camino para lograr como repito esta justa causa también quiero agradecer a nuestro querido presidente el doctor Jorge Rodríguez presidente de esta Asamblea Nacional que en una visita al Estado Trujillo nos decía a nosotros que él se sumaba a esta causa junto con la vicepresidenta de la república y nos ayudaron en algún momento a que esto se conociera por parte del presidente de la república luego en una visita del presidente de la república al Estado Trujillo planteé al presidente que era necesario hacer una justa causa con el traslado de los restos simbólicos y el presidente de la república de manera inmediata me dijo asumo como presidente de la república llevar los restos simbólicos de cristóbal mendoza al panteón nacional y hoy podemos hacer justicia histórica en este parlamento gracias querido presidente en nombre del pueblo de turismo no se trata solo de cristóbal mendoza que la historia nos dio como el primer presidente de la república ya lo dijeron los diputados que me antecedieron tiene larga historia en la causa independentista republicana reconocida con cartas entre libertador y cristóbal mendoza donde se además se hablaban con ternura ellos eran grandes amigos cristóbal mendoza que se suma a la causa independentista en 1808 que entregó su vida a la causa de la independencia que era un aristócrata y luego viene como el diputado que lo decía acá se vino a las causas más nobles que es defender a los indígenas de la época y defender a los más humildes de la época ese era cristóbal mendoza cristóbal mendoza que fue designado gobernador de mérida en 1813 en la campaña admirable bolívar entra a mérida y cristóbal mendoza lo recibe como gobernador de mérida y allá grita emocionado en la plaza bolívar de mérida ha llegado este hombre libertador de venezuela pero la historiografía nos dice que bolívar luego de recorrer de ir por mérida por trujillo recorrer los llanos y entrar triunfante a caracas el 6 de agosto de 1813 meses después en octubre de ese mismo año cristóbal mendoza era gobernador de caracas y es cristóbal mendoza quien plantea la cámara municipal en ese momento un decreto para darle el honorable título de libertador a simón bolívar cuando regresaba nuevamente a la ciudad de caracas es cristóbal mendoza este insigne trujillano que nos llena de orgullo trujillo tierra de santos sabios y ahora le hemos colocado también el lema de tierra santos y sabios y cuna de la libertad trujillo trujillo el de el manifiesto y la proclama de guerra muerta el 15 de junio de 1813 trujillo donde se firmó el acta o el decreto de regularización de la guerra el 27 de noviembre de 1820 trujillo donde se inicia la campaña a carabobo en abril del de 1821 26 de abril desde Boconó en su cuartel general el libertador decía a Urdaneta que se moviera con su ejército a los llanos le pidió a Cruz Carrillo que con las milicias de Trujillo se moviera a Sabarinas y luego a San Felipe es desde allí desde Boconó donde se inicia la verdadera campaña que termina con la batalla de carabobo para sellar la independencia de Venezuela así que hoy en nombre del pueblo de Trujillo al que siento el orgullo de representar como gobernador del estado vengo a pedir a esta honorable asamblea nacional que se vote este acuerdo para hacer justicia histórica y llevar el próximo 23 de junio día de su nacimiento y día del abogado en Venezuela llevar los restos de este insigne venezolano Cristóbal Mendoza al Panteón Nacional muchas gracias presidente muchas gracias amigos y queridos parlamentarios aplausos 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 Gracias. 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 Presidente. Lo que está sucediendo consigo es algo que hay que profundizar el debate y la explicación y las consecuencias que ha tenido para el país. Es algo que no se puede dejar pasar como un simple robo, despojo por parte del gobierno norteamericano. Es una de las principales refinerías transformadoras del crudo venezolano en territorio norteamericano. Refinaba 800, casi 900 mil barriles diarios del crudo venezolano. Sigo tiene una ramificación de distribución de combustibles y productos de hidrocarburos que las ponen en el séptimo lugar de las refinerías más importantes en suelo norteamericano. Es una empresa estratégica para Venezuela, tan estratégica que pudimos mantener la atención a 15 niños con cáncer en la médula a través de la ciudad de México. Y parte de esos niños murieron porque no se pudo, en el marco del bloqueo, resolver esa situación como se venía resolviendo con los dividendos que nos daban esa empresa. Y hay que decirlo también y recargarlo para que el pueblo venezolano sepa y ubique quiénes son los responsables. María Corina Machado, hoy candidata de ese radicalismo que ha pretendido generar, acorde con Estados Unidos, situaciones de golpe de Estado, de saboteo económico, de secuestro de nuestras finanzas a nivel internacional y ahora del despojo de Sigo, es una de las responsables junto con Julio Borges, López y el conjunto, como lo denomina el presidente Nicolás Maduro, de los apellidos que pretendieron seguir gobernando el país. Sigo tiene, presidente, y es importante recargarlo, un conjunto, el despojo y el saboteo de Sigo, entre el 2015 y el 2022, Venezuela dejó de producir 3.993 millones de barriles de petróleo equivalente a 232 mil millones de dólares. Visto en su conjunto, hasta el 2022, el daño causado a la economía interna del país se estimaba en 642 mil millones de dólares. Esto significa que la pérdida causada a Venezuela fue superior a las reservas internacionales de 11 países restantes de América del Sur. Esas son las connotaciones que esas medidas de saboteo económico, de secuestro y de saboteo de la industria petrolera venezolana, incluyendo el proceso de refinación de Sigo, ha tenido la acción imperial contra Venezuela. Cuando yo digo, presidente, que hay que profundizar la denuncia, yo creo que esta Asamblea Nacional debe potenciar nuestra participación en los BRIC y denunciar en esa instancia todo lo que ha venido sucediendo en cuanto a las sanciones criminales contra el país, el robo y el despojo de nuestras finanzas y de nuestros bienes, incluyendo Sigo. Profundizar el debate en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que ha sido denunciado por el presidente, pero hoy, al momento del despojo, hay que seguirlo denunciando en todas esas instancias. Generar el debate, presidente, en los parlamentos donde esta Asamblea Nacional participa, Parlamento Indígena, Parlamento del Sur, Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el Parlamento Centroamericano. Yo creo que lo que va a suceder en el país que se autodenomina como la esencia de la democracia, la esencia del derecho privado, la esencia de todo lo que tiene que ver con la igualdad, entre comillas, de los seres humanos, a Venezuela no se le dejó defenderse en los tribunales donde se está tomando el caso de despojo de nuestra industria cítrica. Y eso hay que denunciarlo. Y eso hay que, por eso es que yo creo que más allá del debate, de las cuentas, del desfalco, nosotros tenemos cómo potenciar y cobrar políticamente esa situación en todas las instancias internacionales donde estamos participando. Y yo creo que un papel importante juega la bancada de la oposición en este hecho que hoy está a punto de suceder. La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela, los aliados del polo patriótico, los movimientos sociales, tenemos que denunciar a una sola voz un hecho tan trascendental que le hace un daño económico profundo a la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Y nos seguimos viendo en esta denuncia importante a todos los niveles que podamos desarrollar. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Joxen Alvarado. Joxen Alvarado. Bueno, saludar a la Junta Directiva, doctor Jorge Rodríguez, a América Pérez, segunda vicepresidenta, a todos los colegas parlamentarios. Bueno, la derecha venezolana, cómplice de este robo que se le echó a la patria, una vez más, no condena estas acciones. Son cómplices porque Juan Guaidó fue parte de una trama importante de robo y de delito. y que esta derecha que hoy pretende capturar el poder político en Venezuela sigue, sigue este camino. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno que hoy nos aplica sanciones, el gobierno que ha intentado arrodillar al pueblo venezolano, que ha intentado que nosotros nos callemos y que nosotros nos rindamos, pues hoy intenta doblegarnos con esta acción. Pues nosotros rechazamos desde esta Asamblea Nacional esta acción ilegal contra la patria venezolana. Rechazamos porque todas las acciones de este sector de la política venezolana son acciones típicas, antijurídicas y culpables. Son unos delincuentes, son unos delincuentes, unos ladrones. No le importan los niños que tenían que hacerse trasplante de médula ósea producto de un convenio de esta empresa importante para el Estado venezolano. No le importaron que niños murieran, murieran porque simplemente su pretensión de capturar el poder político y de llegar al gobierno utilizando todo su aparato político y financiero. Hemos sido perseguidos, hemos sido perseguidos en el mundo por nuestras ideas de independencia y libertad. Le pusieron orden de captura a nuestro candidato presidencial, nos aplicaron todas las sanciones en el mundo jamás vista, bueno, solamente comparada con Irán y otros países, pero ellos nos han intentado arrodillar. Hoy nosotros desde la Asamblea Nacional, desde este Parlamento, no reconocemos, no reconocemos esa acción ilegal por parte del gobierno de los Estados Unidos y exigimos y exigimos que cese el ataque, que cese ese ataque contra la patria. Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros no nos vamos a callar, nosotros no nos vamos a arrodillar, ellos son los culpables y que la gente lo sepa, la mafia de los apellidos, Borges, Machado, Vecchio, todos son cómplices de ese robo y ahí está el mono que es Juan Guaidó, pero ¿quién le dio los guillas al mono? ¿Quién le dio el garrote al mono? Es la misma oligarquía, la misma oligarquía que hoy pretende que hoy pretende apropiarse de este bien. Están inhabilitados política y moralmente para dirigir a Venezuela, para dirigir a Venezuela porque y esto lo digo sin temores ni reservas, lo voy a decir desde aquí, desde este parlamento, nosotros la revolución bolivariana seguiremos defendiendo los intereses de un pueblo noble que hoy lucha y que hoy le dice al mundo que seguiremos siendo un país libre, soberano, independiente y seguiremos defendiendo los intereses del pueblo venezolano. Si digo, es de todos y de todas, no hay un sector nada más y tenemos que salir a defenderlo, a defenderlo y nosotros como jóvenes venezolanos le decimos, muchos jóvenes se fueron producto de estas mismas sanciones y de este mismo bloqueo. y hoy esos mismos que te dicen que van a ser que vuelvan los que se fueron convirtieron la migración en un negocio personal. Hoy nosotros le decimos que nosotros lo vamos a esperar, es que vamos a luchar en Venezuela, es que vamos a trabajar para que tengan patria digna y más temprano que tarde Cidgo volverá a la patria y será de todas y de todos los venezolanos y de eso nos vamos a encargar nosotros con nuestro presidente Nicolás Maduro y el 28 de julio nos las vamos a cobrar, los vamos a esperar en la bajadita y le vamos a meter millones y millones de votos para que aprendan a respetar a un pueblo que está decidido a ser patria libre y patria soberana en Venezuela muchas gracias señor presidente gracias diputado voy a dejar la palabra al diputado carlos melo aló buenas tardes presidente colegas parlamentarios en principio hemos conversado los factores de la oposición y vamos a respaldar vamos a respaldar el acuerdo en contra de un despojo con esas características podría arrancar diciendo esto pero no puedo o sea no puedo quedarme corto aunque va a ser una breve intervención con lo que se ha convertido a nivel mundial en lo que ellos creen que es un derecho que es ser injerencista ser intervencionista tener conductas coloniales despojar no solamente a América sino a América y África cualquier país que tenga algún tipo de riqueza que les haga falta y no solamente a los Estados Unidos sino el grupo de los siete la Unión Europea todos opinan como si tuviesen el derecho a intervenir o en América o en algún país en el cual no les guste la forma como se desarrolla en este caso CITGO tiene diferentes componentes el caso de CITGO tiene componentes como los que acabo de señalar pero hay componentes internos hay componentes del país que de alguna manera explican como razonable que los Estados Unidos nos despoje de CITGO ayer escuchaba uno de estos opinadores de las redes y de la televisión diciendo que sí que era una cosa mala que los Estados Unidos nos quitara CITGO pero tenía también su razón de hacerlo eso lo decía anoche uno de Toro Jardit creo que se llama el señor uno de estos señores así es ese señalamiento y muchos piensan de esa manera que por las diferencias políticas que uno pueda tener con el gobierno puede entonces asumir posiciones absurdas antihistóricas antipatrióticas como las que han asumido un sector de la oposición no este sector de la oposición un sector de la oposición que de forma absurda han respaldado hasta el día de hoy solicitud de invasiones solicitud de bloqueos o sea la confiscación del oro de Venezuela en Londres entonces por estos argumentos y lo hago muy breve nosotros vamos a respaldar ese acuerdo sin con toda la unanimidad aquí no hay ninguna duda y bueno muchas gracias si no fuera tan grave este es un tema que se podría despachar en pocas palabras es pura y simplemente un vulgar robo un vulgar robo de quienes se dicen defensores de la economía de mercado defensores del libre comercio sencillamente montaron una patraña sobre otra patraña sobre otra patraña para hacerse con el principal activo de la república bolivariana de Venezuela en el exterior el sistema de refinerías de Citgo que además era un botín altamente deseado desde hace años por parte de los que ostentan el poder real en los Estados Unidos de América yo quiero comenzar solamente mostrando un post en la red social ex que publicara el expresidente colombiano Ernesto Samper que lo honra y a quien le agradecemos la valentía dice el presidente Samper Estados Unidos está inaugurando con el proceso de la compañía petrolera de propiedad venezolana Citgo una peligrosa forma de expropiación internacional que busca invalidar sus títulos de propiedad en USA por valor de 21 mil millones de dólares para entregarlos sin que Venezuela pueda ejercer su derecho de legítima defensa a los acreedores nacionales de la compañía poco o nada ayuda este zarpazo financiero al proceso electoral que actualmente ocurre en el país vecino obligar a que se hagan elecciones en medio de sanciones es una manera sutil pero efectiva ni tan sutil es vulgar vulgar robo sutil pero efectiva de intervenir en el derecho de los electores de votar libremente sin tener una escopeta como esta en la nuca es el presidente Ernesto Samper y justamente parte de la patraña es que estos ladrones de aquí estos rateros de aquí que son los mandaderos de sus dueños de sus amos gringos hace tiempo que concedieron entregaron porque supuestamente está bajo administración de ellos de una gente que fue nombrada en esta asamblea nacional en la legislatura del año 2015 al 2020 no está uno de los delincuentes de la gente del petróleo supuestamente encabezando supuestamente la empresa de manera espuria no es un supuesto procurador un delincuente llamado José Ignacio Hernández que era abogado de la empresa Cristalex era asesor de la empresa Cristalex y Juan Guaidó lo nombró supuestamente procurador especial y él es el que le recomienda a la empresa Cristalex que vaya contra la empresa Cisco Petroleum con una figura absolutamente absurda que es la figura del alter ego donde se señalaba que la empresa Cisco que es una empresa que tiene toda una personalidad jurídica distinta a la República Bolivariana de Venezuela aunque ella es su propietaria que la empresa Cisco tenía que responder por supuestas deudas de la República con la empresa Cristalex es tan bárbaro son tan descarados son tan descarados que Guaidó pone para que supuestamente se haga parte en el juicio de Cisco y de Cristalex como parte de su gobierno espurio al asesor de Cristalex es decir pone a un zamuro a cuidar esa carne pone a un empleado de Cristalex por supuesto a entregarle la empresa Cisco a Cristalex y son tan descarados perdónenme que se los diga son tan bárbaros que esos que entregaron Cisco que entregaron el oro de Inglaterra que prometieron entregar la Guayana Ezequiva en cuanto se pusieran las garras en el poder y en el gobierno esos que han recibido y hay pruebas de eso de los dividendos de Cisco que son cientos de millones de dólares que se utilizaban a través del plan Simón Bolívar para operaciones e intervenciones quirúrgicas de nuestras niñas y niños en el extranjero esa plata ha sido desviada hay innumerables mensajes de whatsapp que hemos presentado donde un periodista dice es que no ha llegado todavía la plata de Cisco para comprarte la camioneta mi amor a su pareja donde se señala las decenas de millones de dólares que recibieron Leopoldo López Juan Guaidó ¿cómo vive como un pachajo Juan Guaidó ahora en Miami? ¿cómo vive Leopoldo López en Madrid? ¿no vieron el ping pong con la esposa de Leopoldo López? ¿a dónde se toma el cafecito? ¿a dónde va para comprar la ropita? ¿a dónde va cuando se siente un poco estresada? allá en Madrid por supuesto todo eso con plata de Cisco y con plata de Monómeros y son tan descarados Julio Borges Leopoldo López Caprines Radonsky son tan descarados que esos que te robaron son los mismos que ahora salen a pedirte el voto ni siquiera buscan a otro se me violaban la cara y se hacen los locos y la información que tenemos no fue que le dijeron a los gringos ¿cómo se lo van a decir? si están arrodillados lamiéndole la suela no fue que le dijeron a los gringos que estaban en contra con la entrega de Citgo le dijeron que lo hicieran en secreto porque los podía perjudicar electoralmente y por eso el tribunal de Delaware ya hizo la subasta de manera secreta y ya hay ofertas secretas guardadas en unos sobres en el tribunal de Delaware que no es otra cosa que agarrar a Citgo y despedazarla y entregársela al gobierno de los Estados Unidos de América y a todos estos empresarios que han hecho lobby ante el gobierno de los Estados Unidos de América que me desmienta el señor Gerardo Blight si estoy mintiendo que me desmienta que le dijeron esperen hasta después de las elecciones y por eso hacen dos cosas supuestamente dicen no, no vamos a vender Citgo hasta después de las elecciones hasta el mes de agosto es decir un mes después de las elecciones pero ya el tribunal aceptó las ofertas es decir que ya en efecto ocurrió la subasta de las acciones de Citgo y hay empresas que dijeron si yo quiero esta parte quiero tanto quiero tanto quiero tanto a un precio verdaderamente irrisorio porque los activos de esa empresa ascienden a 21 mil millones de dólares como muy bien dice el presidente Samper hay que ser bárbaro hay que ser repulsivo hay que ser apátrida para que estos estos que son los causantes el José Ignacio Hernández que fue quien le recomendó a Cristalex que fuera contra Citgo siendo como era supuestamente procurador de Guaidó estos ustedes saben cuánto cobra Horacio Medina ¿se acuerdan de Horacio Medina el que paró la industria petrolera aquí en Venezuela durante el gobierno del comandante Chávez eso Horacio Medina es el presidente supuestamente de la empresa Citgo y cobra más de 4 millones de dólares anuales en honorarios y el otro y el otro y el otro y se reparten los dividendos y en esta misma asamblea nacional en la legislatura del 2015 al 2020 Guaidó aprobó un pago de un bono de 71 millones de dólares para los acreedores de Citgo son unos bárbaros son unos verdaderos bárbaros porque la plata de esa refinería era un dinero que utilizábamos principalmente para atenciones de salud a nuestras niñas y a nuestros niños imagínense por un momento si eso es solamente con ese gobierno de fantasía que montaron con esa patraña con esa absoluta ausencia de legalidad ¿qué tragedia ocurriría en Venezuela si esos ladrones bárbaros llegan a tomar el poder en este país? lo digo como reflexión si agarraron pregunten al gobierno de Colombia lo que opina de lo que hicieron con Monómeros la destrozaron hasta la mamá de Leopoldo López tenía obraba honorarios por centenas de miles de dólares mensuales de la empresa Monómeros la empresa Citgo que es la más grande refinería no solamente de los activos que tiene Venezuela en el extranjero sino la más grande complejo de refinería de los Estados Unidos de América han sido cientos de millones de dólares que han sacado de allí para luego vivir como reyes como están viviendo en este momento imagínense por un momento si logran poner un títere de ellos a un esperpento si lo logran poner en el poder en este país corremos el riesgo de quedarnos sin país corremos un riesgo real de quedarnos sin país es un riesgo verdadero nos robaron Citgo ya la subastaron y Blight en lugar de oponerse a eso lo único que dijo fue espérense hasta agosto hasta que pasen las elecciones porque nos puede hacer daño pero ya hicieron las ofertas ya están los sobres en el tribunal de Delaware ya hay empresas que dijeron que quieren despalillar Citgo y están de acuerdo esos ladrones el ladrón de Horacio Medina el ladrón de Juan Guaidó el ladrón de Hernández el ladrón de Julio Borges el ladrón de Leopoldo López porque fueron ellos quienes se la entregaron para decir de una manera eufemística porque no hay otra manera de tratar ese tipo de barbaridades fue bajo su administración fue bajo su administración que se perdió Citgo porque si Citgo siguiera en manos de Venezuela la hubiéramos defendido si nos hubieran permitido ir a los tribunales allí hubiéramos estado esgrimiendo la razón de la verdad y del derecho estos no hicieron otra cosa que hacer comparsa y que señalarles el camino al gobierno de los Estados Unidos de América para que nos quitaran Citgo fue bajo su administración si fuera una administración legal pero fue bajo su figura de secuestro de la empresa Citgo secuestrada por Juan Guaidó por Leopoldo López por Julio Borges fue bajo esa figura de secuestro que le entregaron es un vulgar robo como nos quieren robar la Guayana Esequiba y ya se la ofrecieron a la ExxonMobil ya se la ofrecieron a la ExxonMobil como nos quieren robar el petróleo de Venezuela y llevárselo por nada como lo dijo el expresidente Trump lo ha dicho varias veces lo que va a pasar el 28 de julio es que con los votos de los venezolanos el mensaje va a ser claro para esos hijos de su madre gringo si quieres petróleo lo pagas si quieres petróleo de Venezuela lo pagas a lo que cuesta porque te lo podrás robar solamente si tu es esclavo si tu es lacayo logra tomar el poder en Venezuela y eso va a pasar el día que la rana eche pelo y eso va a pasar el día que a mi me vuelve a crecer pelo los vamos a revolcar y lo merecen por delincuentes por ladrones por estudios por la patria los vamos a revolcar y se lo merecen no hay nadie más anotado en derecha de palabra se va a cerrar se cierra el debate siguiente punto del orden del día señora secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de energía y petróleo relacionado a la solicitud de prórroga de la empresa mixta Petro Piar de acuerdo a lo consagrado en el artículo 150 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 33 y 34 numeral 1 de la ley orgánica de hidrocarburos es todo ciudadano presidente muy bien voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Omar Farías solicito a la tribuna de oradores se le concede gracias Gracias. 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 por parte de la administración Trump, aplicando el cerco financiero y comercial contra PDVSA, tuvimos una caída importante de producción de 2.700.000 barriles. Pero dos años después, cuando usted lo hacía, presidente, mención con respecto al nefasto gobierno de Guaidó, que fue una estrategia precisamente para arrebatarnos los recursos naturales de nuestro país, alcanzamos una producción de 1.900 millones de barriles de petróleo al día. Y en el año 2020 y 2021, la catástrofe, producto precisamente, ya el desarrollo de estas sanciones aplicadas en contra de nuestro pueblo, que evidentemente tuvieron una caída o representaron una caída de más de 500.000 barriles al día. Hoy, nuestra industria petrolera, gracias a los trabajadores petroleros, gracias al pueblo venezolano y la insistencia del presidente Nicolás Maduro de mantener y sostener la política de independencia y soberanía petrolera, estamos ya a punto de alcanzar el hito del millón de barriles de petróleo producidos al día, como un elemento de victoria popular en medio de las circunstancias difíciles que estamos atrabajando. Y por ello, presidente, después de revisar y analizar el informe presentado por la Junta Directiva de Petróleos Venezuela y de considerar los elementos técnicos que ahí se presentaron, además de una serie de recomendaciones que desde la Comisión de Energía y Petróleo se otorgaron a propósito del debate que dimos el día de ayer, pues solicitamos a esta plenaria la aprobación de esta prórroga de extensión del año 2033 al año 2048 para que siga y continúe el proceso de producción de esta empresa Petropear que hoy produce 82.000 barriles de petróleo diario y que estiman en el año 2029 a alcanzar los 150.000 barriles de petróleo. Con esto, presidente, estamos convencidos de que el objetivo y el planteamiento del presidente Nicolás Maduro es el correcto de mantener la paz, de mantener el ejercicio soberano de una política correcta desde la visión petrolera del comandante Hugo Chávez y sostenida por el presidente Nicolás Maduro y con el acompañamiento de los trabajadores petroleros decir que en Venezuela los recursos naturales se respetan, que en Venezuela los recursos naturales son del pueblo y que sus gananciales van a ir dirigidos a la distribución equitativa y justa de todo el pueblo venezolano. Es todo, compañeros presidentes. Dejen a derecha el palabra al diputado Oscar Rondero. Presidente, buenas tardes, colegas parlamentarios. Bueno, nosotros vamos a acompañar con nuestro voto esta autorización al ejercicio de la soberanía del pueblo venezolano que requiere la autorización de esta soberanísima Asamblea Nacional para los contratos de interés nacional como el que tenemos enfrente. Es una prórroga de 15 años más para la empresa mixta Petropear, donde el Estado venezolano tiene un 70% de participación y donde el privado tiene un 30% de participación. Pero para el privado sigue siendo rentable el negocio petrolero. Es un ejercicio de la política soberana petrolera que desde esta Asamblea Nacional hemos impulsado. Distinto a lo que ha ocurrido en Citgo, distinto al robo de Citgo por parte de cuatro factores políticos que se sientan con el gobierno en Barbados o en México de vez en cuando, esos que se robaron Citgo sigan administrando al día de hoy esa empresa que van a liquidar los tribunales de los Estados Unidos. Queremos responsabilizar a aquella oposición compuesta con el gobierno de los Estados Unidos de la administración de Citgo en la cual en sus manos se perderá ese activo de todos los venezolanos. Un diseño que se hizo para que el petróleo que se sacara en Venezuela fuera el tanque de los americanos como un negocio de ciclo completo se va a perder en la administración de esos señores. Por eso nosotros responsabilizamos del robo de Citgo a aquella oposición que hoy administra Citgo y que eso al día de hoy esté impune. De esos cuatro factores políticos cada uno ha puesto un directivo en esa junta directiva de Citgo que hasta el día de hoy administran. Es importante tomar nota con relación a esto. Distinto a esto aquí hay una política de apertura petrolera y una política de alianza con sectores privados donde el Estado venezolano mantiene el 70% de la participación del negocio y el privado tiene apenas el 30%. Se le está otorgando una prórroga de 15 años más tal cual como establece la Constitución tal cual como establece la ley de hidrocarburos que es indispensable que sea aprobado por esta Asamblea Nacional y por eso nosotros queremos distinguir una cosa de la otra y por eso acompañamos con nuestro voto y repudiamos los hechos de la administración que se roba Citgo. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. No hay imagen, no tengo derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la solicitud de prórroga de la empresa mixta Petropiar Sociedad Anónima por un periodo de 15 años de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 numeral primero de la ley orgánica de hidrocarburos sirven, se manifestaron con la ciudad de costumbre mayoría evidente queda aprobado la prórroga de la empresa mixta Petropiar Sociedad Anónima por un periodo de 15 años ciudadana secretaria sirven, se realizar los trámites administrativos correspondientes e informar a quien hubiere lugar cuarto punto del orden del día ciudadana secretaria autorizar el nombramiento de la ciudadana Moravia Peralta Hernández como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kenia concurrente ante la República Federal de Somalia República Unida de Tanzania y embajadora representante permanente ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos con sede en Nairobi, Kenia y la Comunidad de África Oriental con sede en Arupcha, Tanzania de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo, ciudadana, segunda vicepresidenta gracias, querida secretaria tiene el derecho de palabra la diputada Nosliu Rodríguez Buenas tardes, saludar a nuestra Junta Directiva, a los colegas parlamentarios y al pueblo de Venezuela que siempre está muy pendiente de los debates en la Asamblea Nacional he tomado el derecho de palabra el día de hoy para presentar el informe discutido y aprobado por la Comisión de Política Exterior soberanía e integración sobre la designación de la ciudadana Moravia Peralta como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Kenia con concurrencia en Tanzania, Somalia y también como representante de los programas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pero también como representante nuestra en la Comunidad de África Oriental es importante resaltar el papel fundamental que tiene esta insigne caraqueña venezolana en esta misión una misión que comenzaría en el año 1970 cuando se iniciaron las relaciones entre Venezuela y Kenia pero no es o no se da realmente la vinculación de nuestros países y nuestros pueblos hasta la llegada de la Revolución Bolivariana cuando esta relación dejó de ser solo de organismos multilaterales y pasó a ser una relación cercana de firma de acuerdos pero también de intercambio entre nuestras naciones pero también entre nuestros pueblos es fundamental señalar la importancia de la cooperación sur-sur que se ha dado y que ha implementado la Revolución Bolivariana desde la llegada de nuestro comandante Chávez pero sobre todo el acercamiento hacia el continente africano hacia la madre África que tanto nos ha dado y a la que tanto le debemos los venezolanos y sobre todo los latinoamericanos también es importante señalar y es necesario que nosotros tengamos claro el papel que tiene esta designación en la puesta en marcha de los convenios que ya han sido firmados y que es necesario avanzar estos convenios son sobre todo en el área energética en el área de hidrocarburos en el área minera pero sobre todo también es fundamental señalar un hermosísimo proyecto en el que Venezuela ha participado y es la construcción de una escuela para África proveyendo materiales y construyendo escuelas para niños que necesitan de una educación de calidad en los países africanos y Venezuela ha sido protagonista y ha sido parte de eso y ha sido también parte de la solidaridad de el comandante Chávez con los pueblos africanos finalmente queremos señalar que tiene un papel fundamental Venezuela y sobre todo nuestra embajadora en el acercamiento que pudiera tener la comunidad de África Oriental con el ALBA-TCP es fundamental que estos dos organismos de naciones que hoy han estado luchando en contra del colonialismo y que han estado luchando por la liberación de nuestros pueblos puedan acercarse cada vez más pero también es fundamental impulsar el multilateralismo multipular y pluricéntrico pero sobre todo también es importante seguir impulsando el protagonismo de Venezuela en la nueva configuración del orden mundial pero sobre todo el papel que hoy juega Venezuela en la geopolítica mundial es por eso que no es cualquier tarea y no es cualquier misión la que tiene esta compatriota que tiene una amplia experiencia en la diplomacia bolivariana de paz es diplomática de carrera y sabemos que va a cumplir a cabalidad como una patriota como una digna venezolana esta misión que le está otorgando el presidente Nicolás Maduro pero sobre todo que le está otorgando el pueblo de Venezuela y no me queda más colegas parlamentarios que convocarlos a aprobar y a votar por esta designación es todo ciudadana vicepresidenta muchas gracias diputada Nosliu se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el presidente Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Moravia Peralta Hernández como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kenia concurrente ante la República Federal de Somalia República Unida de Tanzania y embajadora permanente representante ante el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos con sede en Nairobi, Kenia y la comunidad de África Oriental con sede en Arusha, Tanzania sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobada por mayoría calificada en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por favor secretaria sírvase a remitir a la Gaceta Oficial para los fines de su publicación y se notifique al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores Quinto punto de la agenda ciudadana secretaria autorizar el nombramiento de la ciudadana Laura Evangelia Suárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Congo concurrente ante la República Democrática del Congo y la República Centroafricana así como embajadora representante permanente ante la Organización Africana de Productores de Petróleo con sede en Braxaville República del Congo de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo Yoana segunda vicepresidenta muchas gracias secretaria tiene la palabra el diputado Lionel Muñoz Muy buenas tardes querida vicepresidenta presidenta encargada en nuestra comisión de política exterior soberanía e integración estuvimos hablando de África con motivo de la solicitud de autorización elevada por nuestra cancillería para proponer el nombre de Laura Evangelina Suárez como embajadora de Venezuela ante la República del Congo concurrente ante la República Democrática del Congo y ante la República Centroafricana además de representante de Venezuela en la organización africana de productores de petróleo enclavadas en el corazón del continente africano y con una historia colmada de dificultades las repúblicas en las que tendremos legación diplomática se han ido levantando por encima de las ominosas adversidades impuestas por el régimen colonial no obstante por el desarrollo reciente de sus vínculos con otras naciones constituyen un espacio de importancia a la hora de fortalecer la presencia de Venezuela en el concierto de las naciones el plan de trabajo de Laura Suárez pone especial énfasis en este aspecto porque visto el abanico de posibilidades que ofrece le sería asignado un teatro diplomático complejo el congo mantiene buenas relaciones con nuestros hermanos de China y con Rusia mientras ha desplegado una diplomacia que le ha permitido tener buen vínculo con otros países algo similar puede decirse de la república democrática del congo en virtud de que su primer socio comercial es China al tiempo de que aumentan sus vínculos en esta misma materia con otros espacios en Europa y en América en el caso de la república centroafricana destacan también sus acercamientos con diversos países en el ámbito comercial de modo que hay un amplio abanico de posibilidades para la defensa de Venezuela de nuestra diplomacia de paz y de nuestra apuesta por un mundo multipolar por otra parte la presencia venezolana en el seno de la organización africana de productores de petróleo ratifica el liderazgo histórico de Venezuela en el seno de los países productores de petróleo y abre las puertas a la relación directa con otros 20 países africanos todas estas consideraciones forman parte del plan de trabajo presentado por Laura Suárez quien es internacionalista y tiene máster en migración y en política exterior y además de contar con trayectoria como personal diplomático y de servicio en nuestra cancillería por lo que cuenta Laura Suárez con todas las credenciales y competencias para asumir esta alta responsabilidad de Estado en definitiva Venezuela consolida así su presencia en el mundo le da continuidad a la apertura histórica de sus relaciones con nuestra madre África fortalecidas exponencialmente durante el siglo 21 y le abrirían así las puertas de un teatro diplomático que manejado con audacia permitiría robustecer las relaciones sur-sur y la posible puesta en práctica de convenios triangulares de cooperación en provecho del acercamiento de nuestro país con terceros países en África en Europa en Asia y en América todos estos argumentos explican la unanimidad en nuestra comisión de política exterior al aprobar el plan de trabajo presentado por la precitada embajadora a ser designada y por ello me ha correspondido el honor de proponer ante nuestra augusta asamblea nacional el otorgamiento de la autorización correspondiente según lo establece el 184 constitucional en su ordinal 14 es todo querida vicepresidenta presidenta encargada diputadas y diputados muchas gracias muchas gracias querido diputado por la brillante intervención se va a cerrar el derecho de palabra se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para el nombramiento de la ciudadana Laura Evangelía Suárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república bolivariana de Venezuela ante la república del Congo concurrente ante la república democrática perdón la república centroafricana así como embajadora representante permanente ante la organización africana de productores de petróleo con sede en Braxabil república del Congo sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada en consecuencia se declara aprobada la autorización de acuerdo a lo consagrado en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela por secretaría sírvase remitir a la gaceta oficial a los fines de su publicación y notifíquese al ministerio del poder popular para las relaciones exteriores siguiente punto ciudadana secretaria es todo de la propuesta del día ciudadana segunda vicepresidenta agotada la materia se levanta la sesión y oportunamente serán convocados por secretaría queridos diputados y diputadas es todo de la sesión del día de hoy y bien usuarios y usuarias de ANTV ha culminado la sesión ordinaria del día de hoy la cual inició con el punto de información donde tomó el derecho de palabra el diputado Roy Daza para denunciar y rechazar la agresión por parte de los Estados Unidos de América y sus aliados que atentan contra el proceso electoral en Venezuela de igual forma la diputada Ailenia Medina tomó el derecho de palabra para felicitar al presidente Nicolás Maduro por la creación de la gran misión vuelta a la patria el pasado 11 de junio y la creación del despacho del viceministro de relaciones de exteriores de atención integral para la migración venezolana que estará dirigido por Pedro Sazón posteriormente tomó el derecho de palabra el diputado José Manuel Muqueza para conmemorar el inicio de la campaña admirable hace 200 años también de esta forma para iniciar con el primer punto del orden del día el diputado Michel Duque presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla de conformidad con lo consagrado en el artículo 187 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de igual forma el gobernador de Trujillo mayor Gerardo Gerardo Márquez también rindió homenaje al gran tarabajo del trujillano José Cristóbal Hurtado de Mendoza como primer presidente de Venezuela y promotor del título de la libertad de Asimón Bolívar de libertador Asimón Bolívar y propuso elevar los restos al Panteón Nacional el próximo 23 de junio del 2024 de esta forma quedó aprobado por unanimidad este proyecto de acuerdo seguidamente para continuar el segundo punto del orden del día el diputado Ángel Rodríguez inició el debate sobre el ilegal despojo de la empresa Citgo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la República Bolivariana de Venezuela le siguieron los diputados Joxen Alvarado y Carlos Melo quienes continuaron con el debate sobre el ilegal despojo de la empresa Citgo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de la República Bolivariana de Venezuela posteriormente el diputado Jorge Rodríguez profundizó en el debate y lo catalogó como un vulgar robo continuando con el tercer punto del orden del día el diputado Omar Farías presentó el informe de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo relacionado a la solicitud de la prórroga de la empresa mixta Petro Piar Sociedad Anónima de acuerdo a lo consagrado en el artículo 157 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 33 y 34 numeral 1 de la Ley Orgánica de Hidrocarburo esto quedó aprobado en sesión para finalizar la sesión fueron aprobados los nombramientos de la ciudadana Moravia Peralta Hernández como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Kenia concurrente ante la República Federal de Somalia República Unida de Tanzania y embajadora representante permanente ante el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos con sede en Nairobi Kenia y la comunidad de África Oriental con sede en Arusha Tanzania esto fue presentado por la diputada Nosliu Rodríguez así como el nombramiento de la ciudadana Laura Evangelia Suárez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela ante la República del Congo concurrente ante la República Democrática del Congo y la República Centroafricana así como embajadora representante permanente ante la organización africana de productores con sede de petróleo con sede en Brazaville República del Congo de conformidad con lo consagrado en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela este fue presentado por el diputado Leónel Muñoz y bien usuarios y usuarias de ANTV finalizamos nuestra transmisión de AN en directo gracias por sintonizarnos somos ANTV tu canal al parlamento de jedem de la República y la República de la República de la República ¡Gracias!